Yo le contestaré por encima, pero como Raúl yo sé que está muy metido en el tema renal, si quiere que lo especifique él más a fondo y tal, que si un aumento de la masa muscular puede aumentar los niveles de creatinina en analíticas. A ver, yo digo, más masa muscular, más creatinina. Es una ley universal. Creatinina va bajando, catabolismo, va perdiendo el músculo. Eso es universal. Pero como yo sé que seguro que Raúl le gustaría aportar más porque él está muy tal, pues que conteste. Bueno, sí es verdad que Sergio ha dicho que hoy no estoy muy participativo, pero porque no he querido. Porque habéis hablado de temas que te sudan la polla. No, 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 todo lo contrario. Puesta, puntos, salta y yo, claro, si llego a hablar ahí, entonces nos vamos a dos horas, ¿vale? Entonces me he callado, porque aparte tenéis razón en todo lo que habéis dicho y no me he querido emocionar, ¿vale? No me he querido emocionar. Y bueno, efectivamente está claro que a más masa muscular, más altos niveles de creatinina. Pero ojo, puntos, puntos de, unos puntos por encima del valor normal de referencia. La creatinina se puede aumentar de muchas formas. Es decir, por la simple regeneración de ATP y de tener más masa muscular, por la degradación, por la deshidratación y por varios suplementos como la citrulina, que puede tener cualquier preentreno, también aumenta la creatinina. Quien toma, por ejemplo, hipotensores como termizartán, sin tener ni puta idea, también le puede aumentar la creatinina. Es decir, que la creatinina puede aumentar por muchísimas cosas, ¿no? Pero hay que tener cuidado cuando ya rosa unos valores que nos pueden indicar que el filtrado glomerular está bajo. De todas maneras, para desencadenar o para valorar si hay algún estadio o ya una insuficiencia renal por la elevación de creatinina, en los deportistas prácticamente, si te mira un médico deportivo, automáticamente lo que te mira es la cistatina C. O sea, un valor que no varía por la masa muscular. Lo que pasa es que a un médico normal le hablas de la cistatina C, claro, y no le entras porque al día mira 100 analíticas y se rige por la creatinina. Pero en deportistas que tenemos masa muscular hay que mirar la cistatina C, que es una enzima que no puede variar. Y en nuestro caso, claro, la creatinina varía mucho. Podría hablar aquí más, pero tampoco me voy a entretener. Sí, yo quiero hacer un pequeñito inciso porque sí que es verdad que una vez me encontré con una persona que tenía la creatinina en seis y pico. A ver, todo esto que hemos dicho aquí, tú puedes tenerlo alto por esto, porque te aumenta la masa muscular, porque hay mayor cantidad de entrenamiento, bueno, varias cosas. Lo que no puedes tener es esos valores de 6-7. Hay solamente eso, o por una infección renal que tienes, una infección tipo cistitis, yo creo que es una infección que te está afectando a los riñones, o porque evidentemente el riñón ya está en las últimas, pero yo diría ya que con 6-7 es que está en las últimas. O sea, el filtrado tiene que ser nulo. Con 7 es diálisis, o sea, con 5 ya prácticamente es diálisis. Es una barbaridad. Lo que mira, uno puntual para el superchat y para los que nos estén viendo, lo que hemos hablado, muchos puntos diferentes, la toma de creatina puede variar, 1,4, 1,6, 1,8, todo lo que sea de 1,8 para arriba, hay que preocuparse. Sí, 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 porque, a ver, preocuparse. En un primer momento hay que estar tranquilo y al mes repetir y si vuelves a salir alta, preocúpate. Lo digo porque he tenido una consulta que me consultaban precisamente eso y tenía 6 y pico. Y estaba el chaval súper agobiado que el médico le había dicho que no tenía, o sea, que los valores renales, que estaba todo hecho una mierda y tal, y digo, pero tienes tensión alta, tienes retención de líquido, tienes algo que indique que está mal el riñón y no tenía nada. Entonces, ahí seguro es una infección que ha tenido y ya está, y no tiene más problema. Pero por lo menos aclararlo, ¿sabes? Porque cuando hablamos aquí de creatinina alta, no nos gusta ser muy científicos ni nada, pero hay que ver lo que es alta y alta, ¿vale? Alta de cuestiones normales que se puedan bajar haciendo cosas normales y altas o de diálisis o de un caso concreto. ¿Vale? Que, ojo, cuidar los riñones que al final... Acabamos con una pregunta, fíjate, una pregunta que le quiero hacer Raúl, pero esto es algo que yo me he cuestionado el otro día hablando con una persona y es, muchos culturistas con el paso del tiempo, vamos, cuando ya llegan a unas edades avanzadas, tienen problemas renales, muchísimos. ¿Tú por qué crees que puede ser más? ¿Por el uso de sustancias o por las cantidades de elevaciones de tensión arterial a la que sometemos el cuerpo con los entrenos, valsalva, durante tantos años? Mira, antes hemos hablado de un tema que tampoco he intervenido y enlazo, ¿vale? Y muchas veces hablamos y, bueno, constantemente en las redes estamos... La proteína no daña, es mentira. Esto no daña, es mentira. Y yo creo que hay un error en hablar de daño, ¿no? Y no se habla de deterioro. Deterioro, la proteína deteriora, punto y pelota. No te va a matar, pero si tú estás consumiendo 3 gramos de proteína durante toda tu vida, va a haber un deterioro, que no lo vas a ver mañana, pero lo vas a ver en el tiempo. Entonces, no hay un daño, pero hay un deterioro. Que tú vayas a entrenar todos los días y no practiques una buena respiración, pues al cabo, en cada entrenamiento, en cada repetición, en cada esfuerzo, que no tenga una buena respiración, ese punto, 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 pues va a haber un deterioro. Igual no es lo mismo uno que viva en el campo y uno que viva en la ciudad que no respira el mismo aire. El que vive en la ciudad va a tener mayor deterioro. Esto quiere decir que vaya a morir, no, puede que no muera, no le pase nada, no es grave la mortalidad. Pero que va a tener un deterioro, por supuesto. El beberte, los que dicen, no, no, yo bebo muchísima agua porque es buena, bebo 6 litros de agua. Bueno, eso es una burrada, eso al final es un deterioro renal. Y el que hace cargas muy calóricas, pues va a tener un deterioro estomacal. Entonces, muchas veces hablamos de daño, daño, daño. Efectivamente, los anabolizantes, pues prácticamente van deteriorando. Porque al final, toda sustancia que tú metas a la sangre, ya sea anabólica, ya sea cualquier medicamento recetado. Yo, por ejemplo, que tengo hipertensión y me tomo el sartán recetado por mi médico. Mi función hepática y renal va a tener un deterioro mayor porque mi cuerpo cada día va a tener que filtrar algo. Algo más que si no lo hubiese. Entonces, todo tiene que ver y todo deteriora prácticamente. Yo creo... Un dato para que no se me olvide, Dufo. Hay estudios epidemiológicos, o sea, que son estudios simplemente de comparar estadísticas, que la gente delgada durante toda su vida vive de media una década más que la gente obesa de toda la vida. ¿Qué os quiero decir con esto? Que el simple hecho de comer poco, moverte poco, o sea, tener poco desgaste, como venimos aquí diciendo. Bueno, pero eso es eso. Mira, Robert, yo soy un gran fan de la longevidad. O sea, constantemente amigos míos, médicos, me están mandando enlaces de todo el mundo, ¿no? Y al final todo se resume, ¿no? Las personas que más viven son las que menos alimentan y menos comen. Son las que menos desgaste tienen. Aunque sigan una alimentación. Es como tener un cose nuevo en un garaje 100 años. Está como nuevo. No hay deterioro, ¿no? Entonces, prácticamente es un ejemplo sencillo. Yo lo que creo es que al final los fármacos es donde tenemos el riesgo más controlado. ¿Vale? Y me explico. Porque tú sabes de cuántas semanas, sabes de procesos de adaptación, sabes de cosas para evitar efectos secundarios, sabes de descanso. ¿Vale? Y por ejemplo, y yo siempre lo hablo de esto, que al final uno de los riesgos más silenciosos que tiene el culturismo es el exceso de comida, tío. Y muy poca gente, y muy poca gente se le ocurre. Yo, por ejemplo, cada 10 semanas, cada 12 semanas, la gente ahora está solo preocupada del perfil hormonal, pero el perfil hormonal no te vas a morir. O sea, no va a generar algo tan traumático en tu cuerpo como van a morirte, más allá de que no se te levante la polla y no puedas tener hijos. Pero veo que nadie hace descansos de comida. Yo, por ejemplo, cada 12 semanas, bajo proteína, bajo hidrato de carbono. Sí, claro, a nadie le gusta verse mal, a nadie le gusta perder 3, 4 kilos, pero al final estás invirtiendo en lo que dice Raúl, en longevidad. En poder llevar esto mucho más allá y poder llevar todos tus valores. O sea, porque es que además yo lo veo. En cuanto haces eso, mogollón de valores orgánicos, que son los verdaderos marcadores de salud. No la LH y la FSH, se ordenan por completo en cuanto las calorías bajan. Porque además se produce el efecto contrario. La gente descansa en abólico, pero no se se ocurre bajar de comida. E incluso, para no bajar peso, empiezan a comer más porquería. Claro, al final, eso es un bucle que se retroalimenta, nunca mejor dicho, y que nunca se provoca un descanso de comida. Y creo que la comida es de las cosas que más daño se hacen a largo plazo, el exceso de comida. Es más, si a mí me pregunta, entre una o dos cosas, analizando como culturista, y lo que analizo a día de hoy, creo que un culturista se deteriora más por la cantidad descontrolada de calorías y exceso de macronutrientes en general, que por el propio anabólico. Porque está claro que nuestro cuerpo crea desechos de todo, ¿no? De farmacología, a nivel de pulmonar cuando respiramos, y nuestro cuerpo tiene sus métodos de filtración naturales, ¿no? Pero claro, la alimentación puede llegar a crear la alimentación de un culturista serio, ¿vale? Que vamos a 5.000, 6.000, 7.000 calorías, todo lo que queramos oír, lo vamos a oír. Eso crea una cantidad de desechos impresionante y crea un deterioro a largo tiempo, está claro. Yo la peor analítica que he tenido en mi vida ha sido descansando de anabólico y comiendo hasta el culo, hasta arriba, el hematocrito por las nubelas transaminasas, principio de ácido graso, bueno, un puto desastre. Y fue bajar la comida y me ordené, pero curiosamente, empecé dieta competición y tenía, después de mes de dieta competición, fíjate, con mucho anabólico, mejores valores a nivel marcador de salud que cuando había estado tomando anabólico pero comiendo mucho. Yo con eso estoy totalmente de acuerdo, Sergio, y lo tengo comprobado, lo que estoy de acuerdo. Claro, de hecho, yo quiero decir una cosa al público, siempre se ha debatido mucho de por qué hay culturistas que al retirarse de su carrera deportiva dejan completamente de hacer este deporte y se los ve delgados, se los ve no sé qué, se los ve no sé cuál. Cada uno será un caso, pero yo creo que todos esos culturistas de los 90 y tal, que fueron súper masivos, esto, lo otro, están al día de hoy como están, joder, yo creo que todos sabemos cómo está el palumbo hoy en día, súper delgadito y súper tal, y es porque van por un paso, siempre van por un paso, aunque la gente normal de foros, de calle, de Instagram, no lo quiera ver, van siempre un paso por delante de toda esta gente que sale con estudios, de toda la gente que sale con tal, y directamente prefieren acondicionar su cuerpo para hacerlo ya lo más longevo posible. La han estado maltratando 20 años, son conscientes de ello, de que lo han maltratado, y dicen, a partir de aquí se acabó, ni hobby, ni hostia, y lo dejo. Mira, si yo te digo lo que como, y creo que lo he dicho, y hoy he estado en la aplicación de Fasecre, que tenía un ratito, para decir, a día de lo que como. Yo como 125 gramos de proteína neta al día, ¿vale? Y prácticamente no llego ni a 2.000 calorías, estoy en 3.700 y 2.200. Y me preguntan siempre que digo esto, tío, ¿y cómo me comes tan poco? Es decir, yo peso 80 y tantos kilos, abdominales marcados, venas por todos lados, lo típico, ¿no? ¿Y por qué comes tan poco? Digo, porque me siento bien. Porque yo, a mí, yo ahora me pongo en la cinta de correr al 8% de inclinación, a 6 kilómetros por hora, me pongo a correr media hora y no me entero, prácticamente, y me encuentro bien, duermo bien, descanso bien, tengo la atención bien, me encuentro con mucha energía y me encuentro bien así, simplemente. Cuando me tocó comer, comí, y cuando me toca no comer, porque me siento bien y no paso hambre. O sea, no paso hambre, prácticamente. Sí. De hecho, si el palombulismo fuera crecimiento visceral... Mira, esto es para los colgados de la salud, ¿vale? Que nos vamos controlando por una aplicación, y yo creo que esto es un hallazgo importante, nos vamos controlando, pues, los picos de glucosa en cada momento, la variabilidad, el control del cortisol y la hormona de crecimiento. Claro, esto es lo mismo a un culturista, para crecer no tiene nada que ver. Pero si te preocupa la salud, pues te debe de preocupar los momentos inflamatorios que tienes. O sea, ese pibito, sé quién te lo ha dado y es para ver todas las variaciones de glucosa durante 15 días, ¿a que sí? Efectivamente, efectivamente. Sí, sabemos quién te lo ha dado, Raúl, sabemos quién lo ha dado. No, no, escúchame, yo sé quién lo tiene, ¿vale? Pero que yo lo llevo puesto y estoy todo el día controlándome. Y te pegas sorpresas, ¿eh? Porque estás comiendo arroz integral, poca cantidad, y lo mismo te encuentra un pico de glucosa que supera los 180 miligramos por decilitro. Y dice, hostia. Y además, voy a decir una cosa. Cuidado. Lo da alguien, lo da una persona, que además es muy conocida, es más músculo, fue muy conocida y tal. Lo da una persona que se preocupa en realidad de saber qué le pasa al cuerpo del culturista. Porque, dicho por él, la medicina aprendió mucho, gracias a los culturistas, por las buzadas que hemos hecho, que se suponen que matan, y hemos demostrado con buzadas que no es así. Entonces, o sea, que es para aprender como tal, no para venderse las redes ni nada, sino para aprender como tal, cosa que es de agradecer. Gracias.